muy buenas que tal como siempre te saluda a fernando muro si eres un freelance si tienes una tienda convencional en tu barrio si tienes una agencia de marketing si eres un emprendedor o cualquier persona que quiere empezar a hacer un vídeo te aconsejo que conozcas la plataforma que te voy a presentar hoy que se llama flash clip con la cual vas a poder desarrollar un vídeo desde cero o incluso cogiendo una serie de plantillas para luego tú más adelante mandarlas por whatsapp por las redes sociales o por cualquier plataforma para que tú puedas ofrecer o una oferta ofrecer tus servicios por lo tanto hoy en este vídeo vas a aprender como he dicho la herramienta flash clip pero lo más importante que te suscribas a mi canal para que sigas viendo muchos más vídeos como este y no me enrollo más y comenzamos en esta ocasión yo ya tengo puesto arriba en la url flash clip puntocom y la página la he traducido para explicárselo de una forma sencilla con esta plataforma de flash clip podemos hacer vídeos increíbles de una forma muy fácil al mismo tiempo vamos a bajar un poquito para abajo podemos gracias a los vídeos aumentar las ventas podemos aumentar tráfico podemos fomentar las acciones de nuestras redes sociales por lo tanto con una plataforma como flash clip es muy fácil de atraer tráfico a nuestra página web para ofrecer un servicio o trabajar las redes sociales muy bien para luego llevarlo a algún sitio en concreto que deseemos con flash clip podemos crear un vídeo que puede satisfacer todas las necesidades al crear vídeos muy profesionales una necesidad de tener conocimiento alguno también y más adelante aquí no 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 está la creatividad toda la generamos y vas a preguntar y cómo se hace de nuevo a flash clip pues en la parte superior derecha tenemos una pestaña que dice registrarte gratis en el caso de que no tengas cuenta o si ya tienes creada una cuenta dentro de esta plataforma es tan sencillo que hagas en iniciar sesión una vez que le damos a iniciar sesión pues tenemos dos formas o tres formas de poder acceder por un lado te vas a registrar con tu cuenta de facebook por un lado te puedes registrar con tu cuenta de google o poniendo aquí un email como voy a hacer yo ahora mismo junto con una contraseña correspondiente damos unos segundos mientras que metemos la clave inmediatamente que ya hemos accedido a la plataforma de flash clip y ya hemos puesto nuestra clave nos va a aparecer una pantalla como la que tenemos a continuación y en la parte lateral izquierda dice crear nuevo pues pasamos el ratón por dice crear nuevo inmediatamente que ya hemos dicho en la palabra crear nuevo tenemos dos opciones donde podemos empezar a trabajar podemos o en la parte lateral superior derecha se puede empezar desde el principio quiere decir que va a aparecer la plataforma de una forma básica en blanco donde tú tienes que empezar a meter el contenido y la otra opción es mirar cualquiera de estas plantillas predeterminadas que nos guste y sería sencillo como empezar a editar las tenemos negocios que hemos logrado de aquí una plantilla de negocio y una plantilla personal las plantillas personales es donde vamos por ejemplo hacer algún vídeo de nuestras vacaciones o de un evento especial como un cumpleaños o un aniversario en esta ocasión vamos a coger de la plantilla vale vamos a ver si hay alguna que nos pueda gustar y tú te vas a preguntar y cómo se puede previsualizar pues mira pasas el ratón por encima de la plantilla como puedes ver se está moviendo la del buen vídeo mejor dicho que queremos ver desde aquí hay uno que pone vuelta al colegio aquí hay una decoración de navidad etcétera que una inmobiliaria aquí hay un tema de entrenamiento que tenemos aquí abajo hay una de opciones en función de la idea que vayamos buscando tiene sitio es una tienda de ropa de moda pues aquí también tenemos una tienda cuando vamos a hacer un vídeo una imagen en concreto por lo tanto fíjate que cosas más sencillas ya que estamos en el mes de un vídeo muy bueno de de vuelta al colegio entonces que tenemos que hacer pues aquí en la parte de la derecha donde vais back to school pues directamente le vamos a y le damos a editar e inmediatamente ahora mismo el flash clip empieza a pensar como podemos ver aquí en la pantalla y una vez que ya va a dejar de procesar la información de este vídeo predeterminado que hemos seleccionado como ya lo tenemos aquí delante de nosotros nos dice que por favor espera un momento mientras carga su proyecto muy bien pues le damos un poquito a esperar mientras que cargue el proyecto esperamos unos segundos inmediatamente luego vas a ver qué sencillo es de tener un proyecto como podemos ver aquí en la parte inferior izquierda tengo un play y tengo distintas escenas vale tengo la primera escena que pone de vuelta al colegio la segunda escena que pone en septiembre o del 11 de septiembre tengo una escena que pone como venta al 25 por ciento de descuento fijaros cómo podemos empezar a cambiar cualquier parte que tengamos aquí y si en la parte lateral izquierda que dice que tenemos un play que 20 y 26 segundos y le doy al play inmediatamente se nos abre una ventana para que vemos un poco el vídeo cómo puede llegar a quedar y cómo podemos y cómo hago yo para ahora después empezar a editar este vídeo pues lógicamente tendrás que poner el cursor sobre la escena que tú quieras editar en el caso que estás en la primera pues ponemos el cursor en la primera escena y abajo aquí más abajo en la parte debajo de la fotito tenemos una opción que pone transiciones hoy la cosa que dice duplicar a otra cosa que pone play o es tan sencillo de mira poner el ratón aquí mira ves que yo ya lo he movido he puesto el ratón sobre la fase que pone en vuelta a la escuela voy a poner aquí mira vamos a decirle y tú te preguntas pero cómo se hace pues le doy doble clic voy a poner aquí vuelta 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 a la escuela escuela y aquí puedes poner en el caso que tengas una página web por la puedes poner ok pues le damos ok inmediatamente ya vemos que ya tenemos aquí una cosa que dice vuelta a la escuela y le puedo dar una previsualización a ver cómo sale vuelta a la escuela y cuando con la edición inmediatamente vamos ahora a poner otro texto debajo de aquí de vuelta de la escuela como se hace pues de una forma sencilla en la parte lateral te das cuenta que tengo tengo textos tengo también el símbolo de música tengo el símbolo como una ruedecita que ese filigrama y entonces tú dirás cómo se hace para poner un texto pues cojo el texto que más me guste por ejemplo este inmediatamente se me ha cambiado pero porque lógicamente no lo estamos haciendo bien ok le damos vuelta a la escuela vamos a ver y le damos al play a ver qué ha sucedido mira se nos ha puesto en color negro vamos a seguir con la edición pues ahora tendríamos que editar el color y cómo se hace esto pues de una forma muy sencilla hay que lo borrado vuelta a la escuela le doy ok y si das cuenta en la parte superior tengo el color que pone el tipo de letra y ahora le vamos a poner aquí un amarillo vale y ya lo hemos cambiado ok algo muy sencillo y ahora vamos a poner algo más vamos a ver si bajamos alguna cosa que nos pueda gustar por ejemplo esto hoy a ver si nos deja eso eso es lo que yo quería que es una combinación con los símbolos más menos y directamente teníamos con la vuelta a la escuela en la segunda escena que tendríamos que hacer septiembre vamos a poner aquí estás preparado preparado y ahora vamos a ponerle alguna cosa más que queramos tenemos en la parte superior lo podemos poner en negrita en cursiva podemos poner centrado podemos añadir un texto podemos aquí a cargar la posición en el caso que lo quieras poner más de arriba mira ves lo podemos poner más abajo lo podemos poner a la izquierda a la derecha lo podemos poner el centro muy bien vamos a añadir un texto al lado de la posición pone añadir ajustar texto wow y tú ahora dices pero que ha sucedido aquí pues aquí hemos añadido la escena para que veamos en qué segundo quiere que aparezca el texto si te das cuenta aquí tengo una línea de color azul que dice tres segundos y luego más abajo tengo otra línea del tiempo si yo ahora cojo esta línea color azul ves hemos pasado de tres segundos a dos segundos con 20 pues en función de ello así vamos a cambiar ese texto de una forma muy sencilla luego también aquí más abajo dice añadir material de archivo en la parte inferior central donde tengo el ratón vamos a ver qué es esto pues mira antes estábamos cogiendo cosas o una vamos a coger estos son vídeos vamos a coger una foto que nos pueda encajar vamos a poner aquí school si creo que se escribe así o colegio colegio vamos a ver vale vamos a poner simplemente por ejemplo utilizamos inmediatamente que ha sucedido que hemos cambiado ese fondo negro que teníamos y hemos puesto una foto muy bueno también al lado de esto si te das cuenta pone añadir desde medios locales quiere decir que tú puedes subir una foto tuya inmediatamente desde tu ordenador hemos hecho clic el programa de flash clip se pone a pensar e inmediatamente ahora que va a suceder pues me va a cargar aquí mi ordenador y podríamos coger cualquier imagen pero pienso que si tenemos ya las imágenes creadas desde el propio flash clip pues nos vendría muy bien entonces vamos a hacer una previsualización le damos aquí y ves ahora que sucede vuelta a la escuela y en unos segundos va a suceder que aparece muy bien continuamos en la escena número 3 que vamos a hacer pues hacemos clic estamos en la escena número 3 y vamos a poner aquí grandes descuentos en tu papelería escolar papelería escolar y voy a poner aquí y voy a poner aquí por ciento vamos a ver dónde está aquí el porcentaje 30 por ciento de de o de descuento ok pues inmediatamente ya vemos lo que tenemos creado y ahora tú dices pero bueno es que esta imagen si le damos una previsualización vamos a ver cómo queda se nos sale de la zona que a todo nos puede interesar entonces que tendríamos que hacer pues continuamente cogemos y pinchamos aquí si te das cuenta al pinchar sobre el texto me salen como un puntito de color negro que al pasar el rato se pone color azul pues ahora lo editó lo cojo así directamente y me lo estoy llevando a la zona que más me puede interesar le doy aquí doble clic y le voy a poner aquí un intro para que se vaya a la parte de abajo ok y ya de esta manera tenemos centrado ves grandes descuentos en tu papelería escolar muy bien pues algo súper sencillo nos iríamos ahora a la escena número 4 en la escena número 4 la vamos a previsualizar y vamos a decir que por aquí mejores marcas ok pues vamos a darle aquí hacemos doble clic y pongo mejores marcas en mochilas por ejemplo y le damos ok igual se nos sale muy grande pues vamos a hacer doble clic otra vez y donde pone en mochilas vamos a la parte de abajo y le damos ok inmediatamente aquí lo tenemos la escena número 5 vamos a previsualizar que es vamos a ver vamos a ver pues inmediatamente hacemos doble clic doble el texto y vamos aquí lápices a todos los precios precios muy bien inmediatamente le damos ok inmediatamente le volvemos a dar y vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que no quede muy grande y lo vamos a previsualizar para ver qué sucede vamos a ver vamos a ponerlo un poquito más abajo la escena número 6 que vamos a ver qué es inmediatamente me dice vamos a ver qué es inmediatamente lo vamos a ver qué es inmediatamente lo vamos a poner un poquito más pequeño para cumpleaños esto es un ejemplo que estoy haciendo e inmediatamente lo vamos a poner un poquito más pequeño y lo vamos a previsualizar muy bien a ver qué sucede y por último vamos a seguir editando con la escena número 7 y vamos a decir y vamos a poner aquí por ejemplo ven a conocernos ok muy bien pues ya lo tenemos lo vamos a previsualizar para verlo y podemos ver y ya por última la última escena que sería la escena número 8 le damos a clic y vamos a poner aquí nuestra calle por ejemplo vamos a ver aquí puerta del sol sin número y ponemos más abajo madrid españa españa ok pues ya directamente podemos ahora ver cómo tenemos este vídeo hecho y lo vamos a previsualizar para que todos lo veamos nos vamos a la parte lateral izquierda inferior donde tengo los segundos y le doy a play mira y que está sucediendo vuelta a la escuela donde aparece una pizarra inmediatamente estás preparado lo que dice grandes descuento en tu papel vía escolar mejores marcas y mochilas ok la vida es el precio especiales regalos no 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 y número madrid españa pues ya tendríamos el vídeo creado si tú en algún momento quieres crear en por ejemplo algún vídeo más en la parte lateral inferior derecha de la escena número 8 ves que pone storyboard pues aquí directamente si le damos a storyboard dice añadir material archivo archivo agregar medios locales agregar un fondo o si tú quieres por ejemplo en la escena número 8 la quieres duplicar o quieres poner una transición más abajo te das cuenta que tiene el play tiene una persona que pone duplicar y otra que pone transición pues ya lo tendríamos y luego ahora dices pero bueno y si le pongo un poquito de música qué tal me quedaría pues muy sencillo en la parte superior e izquierda ves que tengo el símbolo de musiquita pues por ejemplo aquí vamos a hacer una escucha de esta canción a ver si nos puede encajar vamos a escucharlo y prestar mucha atención bueno imaginemos que no te gusta esta música y dices añadir música aquí te das cuenta añadir música inmediatamente ya el propio programa de flash clip me da varios estilos musicales con los cuales tú puedes encajar mejor este tipo de vídeo vamos a ver si vamos a algunos que nos guste música oscura sonido de torno inspirados vamos a ver cada aquí wow fijaros cuánta cantidad de música podemos escuchar y tú dirás y cómo se previsualiza pues mira si ponemos el ratón sobre por ejemplo esto que dice en verano inmediatamente le podemos hacer plico aquí y escuchamos todos vale esta me puede interesar que tendría que hacer le doy a la palabra utilizar inmediatamente flash clip lo que va a hacer es poner como podemos poner aquí pone saber cien por cien esta canción directamente a nuestro vídeo y pienso que si le damos un play lo podríamos escuchar le damos unos segundos y vamos a ver si se ha quedado he asesinado no 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 como puedes ver es una manera muy fácil de poder empezar a hacer un vídeo de una forma muy sencilla es tan sencillo que tú mismo desarrolles un poco tu creatividad y sueltes todas tus armas de fuego para hacer un vídeo en función de tus necesidades espero que te haya gustado bueno como has podido ver en muy pocos minutos como siempre gracias a la herramienta de flash clip puedes crear un vídeo desde cero cogiendo lo en blanco o con unas plantillas predeterminadas como te has podido ver en el vídeo que las vamos cambiando las imágenes que vas cargando desde tu ordenador o al mismo tiempo los vídeos que ya es de la propia plataforma de script de flash clip nos proporciona y puedes cambiar textos puedes poner una escena delante de la otra una forma muy fácil de hacer un vídeo sin tener ningún tipo de conocimiento por lo tanto si te ha parecido interesante el vídeo compártelo para que sigamos ayudando a muchas más personas porque eso es lo que a mí me gusta ayudar y al mismo tiempo si tienes cualquier duda me la dejas aquí abajo en la descripción que yo te voy a ayudar gustosamente y recuerda si te gusta o te gustaría crear una página web y no sabes cómo hacerlo haz clic aquí arriba en la tarjeta que verás aquí más arriba para que aprendas a cómo crear una página web desde cero y lo más importante que te suscribas a mi canal que compartas el vídeo y nos seguimos viendo en muchos más vídeos hasta luego y y y y y